Amigas, amigos de elparrandase.com En este momento quiero mandarle un saludo a todos y a todos ustedes que están pegados ahí en la computadora para que disfruten y sigan divirtiéndose e informándose en esta página que es bien interesante Aprieten ese codo porque vienen muchas cosas buenas Un abrazo, su amigo Guillermo Dávila